Música Primeramente, mil felicidades. Gracias. Me encantó el documental hecho en México y más que todo porque también soy 100% hecho en México y tú también. Sí, cómo no. Cuéntanos sobre esta gran experiencia. Este, fue muy interesante. Mira, me emociona mucho la variedad de música que pone y la variedad de pensamientos. La variedad de contenidos que maneja Duncan. El que el director sea en inglés es interesante porque le da como una distancia. Metió cosas que yo jamás hubiera puesto, artistas que yo jamás hubiera puesto. ¿Como cuáles? Pues como Alejandro Fernández y Gloria Trevi. O sea, para mí es lo más comercial. Digo, Alejandro me cae muy bien. Gloria no. Pero sentías que debía ser un poco más... Sentí que el estilo que en general de la música que se maneja en la película es una música como mucho menos, mucho más viva, mucho menos comercial. O sea, son rockeros, son... Por ejemplo, yo a mí me tocó con Mono Blanco que tocan Son Jarocho. Eso no lo dicen en el radio. Ellos son... ¿Me entiendes? Toda esa música... Hay una... No me acuerdo cómo se llama el de el niñito este que canta una... ¡Ay, divino! Es que es genial. Bueno, ese grupo. Ese grupo. También hay otro donde hay una chava que canta en el mismo ritmo. Ese tipo de música no es... Es como mucho más viva, ¿me entiendes? No es tan comercial. Entonces, bueno, yo sentí que se salían un poco del estilo. Entiendo que son muy importantes y son muy famosos. Pero a mí lo que más me entusiasma es lo otro. O sea, el cuate que toca con la batería y toca la guitarra al mismo tiempo con una máscara de... Eso es genial. María Moctezuma. Yo nunca la había visto. Es una chavita que sale con rastas. Sí, ¿cómo no? Que tiene una voz exota, sí. Es de Yucatán. ¿Me entiendes? Ese tipo de... De... De músicas que... Que normalmente no tienes chance de ver en televisión, ni en radio, ni nada. Es fascinante. Porque déjame decirte, yo soy de Monterrey. Y verdaderamente, por ejemplo, la primera vez, te confieso, que viajé a Oaxaca. Era como si hubiera ido a otro país totalmente. Es que son culturas diferentes. Yo creo que una de las cosas maravillosas, de hecho, en México, es que muestra todo este rango, este abanico gigante de música, de cultura, de historia, que muchísima gente ni se imagina. Entonces, yo creo que a los no latinos, a los no mexicanos, les va a impresionar mucho. Y a los mexicanos nos va a recordar quiénes somos y de dónde venimos. Sí, ¿cuál crees que sea la perspectiva, por ejemplo, ahora que sé, que la podamos ver en los cines aquí en los Estados Unidos? Pues, espero que... Espero que la vea el mayor número de gente. Y me encantaría que la vieran los no latinos también, porque creo que se van a impresionar con esta variedad. Sí, hasta uno, la verdad. Sí, no, yo estaba feliz. O sea, la vi y me encantó. Fíjate que el... Yo siento que... Ya van varias veces. No es la primera vez que un extranjero hace un retrato de México. Einstein, el ruso, en los 30s, hizo una película que se llama Que viva México. Y era eso. Es que hay una... Es México... Los surrealistas se iban a México nada más a inspirarse. Entonces, México tenemos esta magia y a veces aquí, sobre todo, las circunstancias hacen que se nos olvide lo maravilloso que es nuestro pueblo, nuestra cultura y nuestra historia. Sí, somos un país lleno de contrastes, lleno de magia. Ahora, hay muchos Méxicos. Hay unos Méxicos horribles, hay unos Méxicos maravillosos y la mayoría están ahí. Sí, se menciona eso. Fíjate que es lo último que quisiera comentar contigo. Se menciona, obviamente, sabemos que estamos pasando por una etapa difícil, pero hay que enfocarnos también en el lado positivo, ¿no? Hay que decir que siempre ha sido una etapa difícil en México. Ah, bueno. Desde el gobierno, los gobiernos, hasta la violencia, más que nada, la distancia entre los pobres y los ricos. Eso, mientras eso no se arregle, va a generar muchas, muchas, muchas broncas y eso ya lleva muchos años. Ojalá algún día desaparezca. Muchísimas gracias por tu tiempo y mil felicidades. Muchas gracias. 100% hechos en México, ¿verdad? Gracias.